TENCIÓN EN EL MÁS Partió la marcha convocada por Evo Morales Entre rechazo, apoyo y crítica ¿Quiénes son los más perjudicados? Tal cual se lo había anunciado amigos de todo el país, buenas tardes Hoy inicia esta movilización, esta marcha desde el sector de Caracollo Rumbo a la sede de gobierno Bania, Evo Morales Llegó hoy muy temprano para liderar el inicio de esta masiva movilización Así es, Luciana ya ha señalado en su discurso a todos sus simpatizantes Que esta va a ser la marcha más grande de Bolivia Son 189 kilómetros que deben recorrer en todo caso los simpatizantes de Evo Morales Liderados por él justamente hasta la sede de gobierno Siete días de caminata Pero a ver, vamos hasta un punto Vila Vila, en este sector se encuentra Donato Hannover Donde se encuentran también personas que son afines a luisarse ¿Cuál es el panorama? Cuéntanos Donato Es justamente la población de Vila Vila Acá hay un punto de bloqueo Es un punto de bloqueo muy celosamente desguardado Hay gente que está aparentada en el cerro Hay gente que está en la vía asfáltica Tanto en el carril de entrada hacia Aruro como de retorno hacia La Paz Justamente vamos a hablar acá Señora, buenas tardes, permítame Este punto de bloqueo, ¿qué objetivo tiene hacer este punto de bloqueo en Vila Vila? Bueno, nosotros estamos acá presentes para poder defender lo que es la democracia ¿No? Entonces, estamos en contra de lo que está haciendo el señor Evo Morales Que está incitando a la violencia Está solamente buscando su interés personal ¿No? Y más que todo nosotros no vamos a permitir que pase de aquí hacia La Paz ¿A qué costa van a frenar el paso de la marcha de Don Evo Morales? Como podemos ver, hay bastante gente que está aquí apoyando Y vamos a respetar lo que conjuntamente con nuestros bases De que no va a pasar ¿Van a hacer lo que sea necesario para que no pase? Nosotros ahorita estamos en algo pacífico Como pueden ver y observar Las movilidades están transitando normalmente No estamos objetando a las movilidades para que pasen Tanto de ida como de retorno Pero sí nos vamos a colocar fuerte como un cerco Para que no pase el señor Evo Morales ¿Por qué no quieren que pase la marcha? Porque el señor Evo Morales Tan solamente está buscando su interés personal Y ha sido bien textual y claro En las versiones que ha dado a conocer tanto sus voceros De que sí o sí él está buscando volver al poder A volver a ser candidato Donato No podemos pisotear lo que es la condición política del Estado Y nosotros no lo vamos a permitir ¿Han mandado a ustedes algún grupo de avanzada Que tomen contacto con la marcha de Don Evo Para que disipe su marcha, se replieguen? Tan solamente estamos esperando aquí Y también por otros lados de conocer Nuestro presidente salió en conferencia de prensa Ha sido bien claro en el mensaje Donde lo ha invitado al diálogo al señor Evo Morales Ha sido bien claro el mensaje que le ha dado Pero como de costumbre el señor Evo Morales Hace omisión a todas las invitaciones De poder sentarnos en mesa y poder buscar soluciones Él no hace caso Donato Y es por eso que él está convocando a esta marcha Y está llevando a la pelea entre hermanos campesinos Te escuchamos, te escuchamos Bania, te escuchamos Donato, la marcha de Evo Morales ¿En cuánto tiempo llegaría hasta este punto, por favor? La marcha de Don Evo Morales Tomando en cuenta el paso que están tomando Podrían estar llegando hoy Al finalizar la tarde En caso de que no hagan un descanso previo Que se tiene por lo menos A un par de kilómetros Cerca de tres kilómetros atrás En un desvío Ahí está Nosotros pudimos observar Que se estaba organizando una comitiva Para recibirlos Puede que descanse ahí Don Evo Morales Puede que intente llegar acá Porque Don Evo Morales Tenía planeado O tenía en su agenda Hacer Vila Vila El punto de pernocte, ¿no? Claro Eso es lo que él estaba obligando a la gente De este sector Para poder Para que les reciban ¿No? Pero Lo que le ha pasado es que La gente no les está apoyando Motivo por lo cual Vila Vila no está con él ¿Hubo enfrentamientos Donato? La gente está aquí En contra de lo que él está ¿Han venido acá a solicitar apoyo a Vila Vila? Vila Vila no se ha solicitado apoyo La gente del sector no se ha solicitado apoyo Y por eso estamos aquí en este punto ¿Hubo enfrentamientos Donato? Este es el panorama Vania Que se tiene acá en Vila Vila Te escuchamos ¿Hubo enfrentamientos O intentos de enfrentamientos En este punto? ¿Qué viste? ¿Qué viste? Vania, específicamente Desde que nosotros estamos No hemos visto enfrentamiento Lo que sí hemos visto Ha sido un control seguroso A las movilidades A los vehículos Más que todo Los vehículos que están retornando Del lado de Oruro Y algún momento Hacia los que están entrando Hacia Oruro Pero no se está restringiendo el paso Como podemos observar en este momento No se restringe Si se controla A fin de que No estén pasando Según ellos Bajo temor Y susceptibilidad De que se infiltren personas Afines a Evo Morales Muy bien Donato Estamos en el lugar de los hechos Justamente hemos visto a personas Que están incluso apostadas En los cerros En este lugar Vila Vila Es un punto donde En horas de la tarde Al cerrar la tarde Prácticamente la marcha De Evo Morales Llegaría Pero este grupo Que usted ve concentrado En este momento Rechaza esta movilización Luciana Vania Y permíteme por favor Junto a ti Y a nuestros televidentes Vamos a repasar Cómo arrancaba Esta movilización Esta convocatoria Por el expresidente Evo Morales Creo va a ser La primera marcha Más grande De toda Bolivia Lamentablemente Nos abandonó Presidente Vicepresidente No estresionó Si el primer Y el segundo Hombre Abandonado Al pueblo Está el tercer Hombre del estado Hermano Ignorio Rodríguez Con nosotros El gobierno Ha instruido Parar Que no salga La marcha Algunas cooperativas Les dijo Vayan bloquear Vayan dinamitar Y se han revelado Nosotros Nos vamos a ir A perder Con los compañeros Sin que bloquee Bloquea Bolivia Es el lucho Es el gobierno Es el que bloquea No hay plata No hay movimiento económico Los productos agropecuarios La cadastra No nos van subiendo Vayan nuestros procesos De cambio Vayan los movimientos sociales Quieren inaugurar la marcha ¿Qué dice el gobierno? ¿Qué dijo el ministro de gobierno A través de la plataforma X? Por favor le invito a que lea conmigo Justamente sus palabras Para que entendamos A ver Las palabras vertidas por el señor Morales Si el primer y segundo hombre del país Abandonan al pueblo El tercero Que es Andrónico Rodríguez Estará con el pueblo Lo dijo así claramente Hoy al inaugurar la marcha Y el ministro dice En el fondo son la evidencia más grande Del intento de golpe De estado Que plantea el expresidente Pero continúa esto Por favor Así comenzó el 2019 Y ya sabemos Cómo terminó Le advertimos al señor Morales Que deje el camino del odio Y la violencia En su denominada Marcha de la muerte Actuaremos como manda La constitución política Del estado Y lo ha escrito hoy A través de la plataforma X Pero también hay repercusiones Hay polémicas Sobre esta marcha en Santa Cruz ¿No es cierto Mario? Así es Miriam Desde Santa Cruz En el consejo municipal El concejal Rolando Pacheco Señaló en repudio A todas estas movilizaciones Diciendo de que esto Prácticamente solamente Están buscando Cuotas de poder Además De que no va a permitir De que un grupo Ajeno A su bancada Represente al movimiento Socialismo Rechazamos contundentemente Antes Marchábamos Por mayor igualdad Hoy La nueva derecha En el movimiento Socialismo Marcha por cuotas De poder Si hay violencia Si hay sangre Si hay pérdidas económicas Tiene un nombre Ex presidente Evo Morales Que por su ambición Al poder Está tratando de confrontar Y buscar muerte No somos mancos No somos tuco Vamos a defender Este gobierno electo Con nuestra vida Si es necesario Hoy El ex presidente Solamente tiene Al poder Está hambriento Al poder Al dinero Ya no así Y hay más repercusiones El ministro de obras Públicas Cepar Montaño También ha calificado Estas medidas De presión Estas marchas Como una total Cobardía Primero Primero que es una cobardía De parte de Evo Morales Realizar Esta marcha Supuestamente Para Dignificar Al pueblo Es una cobardía Es una cobardía Porque no lo dice De frente Que es para Acortar el mandato De nuestro presidente Lucho Pero además de eso Es otra cobardía El no decir Claramente Que es para Habilitarse Nuevamente Como candidato Se está diciendo Que va a matar Si es posible A cualquier ciudadano Boliviano Que se le enfrente A él Ahí Hay un reporte De nueve puntos Que no Están Con Mucha gente Pero efectivamente Han mostrado Estos fusiles Mouser Y Ahí Nosotros Vamos A velar La integridad De nuestros Funcionarios Del pueblo Bolivia Y no queremos Ninguna Ningún compromiso De apronte Ni de enfrentamiento Porque Obviamente Evo Morales Está buscando Con este grupo Los primeros muertos Para decir Y para echarnos La culpa A nosotros Entonces No le vamos A dar Ningún tipo De pretexto Para que él Pueda utilizar Estos fusiles Mouser Bueno También hablado De este tema De esta marcha Que está encabezada Que está encabezada Por Evo Morales El viceministro De autonomía Don Álvaro Ruiz Por eso Que han venido Sus voceros Que han venido De alguna manera Haciendo comentarios Que son como Reitero Son en realidad Amenazas Donde dicen Vamos a ser candidato Por las buenas Por las malas O vamos a convulsar Y ese grueso No está de acuerdo Es por eso que Inicialmente Con las imágenes Que han mostrado Pues no estuviera teniendo El apoyo Contundente Que él estaba esperando Entonces esperemos Que no pase nada De parte de El gobierno nacional Nosotros Estamos enfocados Era un ejemplo Muy importante Mientras el presidente Estos días Estaba luchando Para evitar Los incendios En el oriente boliviano Por otro lado Están buscando Incendiar El país Convulsionar Y enfrentar Entre bolivianos Y el día Está en el lugar De los hechos En pantalla triple Lo que le estamos Reflejando Lo que ha sucedido Esta mañana En la concentración Del movimiento Al socialismo Afín a Evo Morales En dicha concentración Se alistaron Llegaron diferentes Delegaciones Para ser parte De esta marcha De hecho El expresidente Evo Morales Ha señalado Que el gobierno Tiene siete días más Para responder a las demandas Y usted se preguntará ¿Pero por qué siete días? Porque esta marcha Va a demorar ese tiempo Para llegar a la sede De gobierno Al otro lado De su pantalla Usted observa Lo que sucede Y esta vigilia Y un bloqueo Además En Vila Vila Lugar donde De la marcha De Evo Morales Llegaría en horas De la tarde Pero las personas Que están apostadas Incluso en los cerros Rechazan la movilización De el movimiento Al socialismo Afín a Morales Han señalado Que no van a permitir Su paso Se pueden registrar Momentos de tensión Tal parece que sí Es por eso Que desde este Medio de comunicación Hacemos un llamado A diferentes sectores Movilizados Y quienes están Realizando bloqueos A bajar la tensión Por favor A evitar la confrontación Y la violencia Entre bolivianos Repasamos otras informaciones A través de nuestros titulares Un accidente Destrozos Y personas heridas Esto se registró Hoy más temprano En la autopista La Paz El Alto Las autoridades de tránsito Están realizando ya Una investigación Para ver Quién es responsable De lo sucedido No era un juguete Era un arma real Un menor de edad Estaba manipulando Una pistola Creía que era de juguete Y lastimosamente Resultó herido También Ahí se necesita Un control De los padres de familia Las autoridades De la defensoría Están tomando acciones ¿Quiénes son los más perjudicados? Lo acaba de ver usted Hay bloqueos Y hay movilizaciones Una marcha Rumbo a la sede De gobierno ¿Quién está en medio? El pueblo que se perjudica 12 horas con 34 minutos Le vamos a contar La actualidad De lo que está pasando En Puente Negro Donde se encuentra Nuestra compañera Giovanna Cárdenas Donde además Se mantiene el bloqueo De los ponchos rojos Es así, Giovanna Es así, muy buenas tardes Decirles que hay Más de un centenar De movilizados Justamente Bloqueando esta ruta En su segundo día Realmente No hay paso No hay libre transitabilidad Esta es la vía Que va hacia Copacabana Hemos visto muy temprano También Que en la tranca De Corapata También existe Otro punto De bloqueo Promontorios de tierra En plena vía Que evitan La libre transitabilidad También existe Policía en el sector Resguardando Desde muy temprano Han llegado Justamente A este punto La policía Sin embargo No hemos visto Que haya esta intención De desbloquear O alguna negociación Para habilitar Una de estas vías Y de alguna manera Garantizar La libre transitabilidad Por ello es que Como pueden ver Si me acompaña la cámara El transporte público Tiene que llegar Justamente Hasta este punto Para nuevamente Darse la vuelta Hacia lo que es La ceja del alto Ya no siguen La ruta Hacia adelante Tienen que esperar Acá pasajeros Y obviamente Son afectados ¿No? Vamos a hablar Con alguno De los pasajeros Buen día Bueno Afectado Señor conductor Bueno Lamentable No hay paso Tienen que esperar Acá Así claro Aquí están esperando Los de Movilidades Entonces Este bloqueo No es perjudica También a mucho A muchos ciudadanos ¿Cuál es su pedido? Ah no Los pedidos Son pues Los de canasta familiar El Del autotransporte Las llantas Que el cambio de aceite Todo eso Sí Mucho Ha subido Es muy lamentable Este gobierno Bueno Realmente El perjuicio También para los conductores De vehículos De transporte público Ahí del otro lado También se hace El transbordo Y vehículos Que llegan hasta acá Para poder pasar Hacia el otro lado Deben tomar rutas alternas Claro Por otras vías Para poder circular El famoso transbordo No es cierto Giovanna Ahora te consulto Porque estamos hablando De una vía Que conecta Varias poblaciones Pero que a la vez Te lleva hasta Copacabana Que es uno de los puntos turísticos Más importantes Del departamento De La Paz ¿Has visto algún turista Ir o volver? Realmente Hemos visto varios buses Que han pasado Durante esta mañana Que tienen que darse vuelta Tienen que buscar Vías alternas Para de alguna manera Poder llegar Hasta ese punto Y seguir su rumbo Hacia la ciudad Del Alto Eso obviamente Genera un perjuicio Porque además Ha llovido muy temprano El suelo está mojado Y hay caminos Que incluso Hemos tenido que pasar Nosotros Que son resbalosos Miriam Pero es el panorama No hay hasta el momento El desbloqueo De la vía No se está garantizando La libre transitabilidad A pesar que es lo que Se había manifestado De parte de las autoridades Para que no exista Este perjuicio A ver Habrá que esperar Un poco más Pero esperemos Que hoy se pueda Solucionar este problema Reitero Muchas poblaciones Están sufriendo Justamente por este bloqueo Bloqueo económico Para ellos también Porque no están Recibiendo la visita De turistas Que van No solamente Se van directo A Copacabana Visitan las poblaciones También A ellos les conviene Esa visita Así es que Giovanna Esperemos un poquito más Se ha anunciado Que se tendría que Desbloquear esta vía Pero bueno Estamos en desespera Gracias 12 horas Con 38 minutos De inmediato Vamos hasta la autopista La Paz El Alto Donde se ha registrado Este accidente de tránsito Que usted está observando Una colisión múltiple Seis vehículos involucrados Rudy Espinosa ¿Cuál es el panorama? Tránsito vehicular En la autopista La Paz El Alto Completamente normal Después del accidente Que se registró En tempranas horas de la mañana Como van a ver en imágenes La parte de la baranda Que separa El carril de subida Y de bajada Ya está totalmente Limpia Reconstruida Falta arreglar unos detalles Porque total Como veíamos en imágenes Este accidente Fue un total destrozo Donde fueron involucrados Tres buses Y una vagoneta Personas heridas También obtuvimos De este lamentable hecho En horas de la mañana Vamos a tratar de hablar Un poco con uno De los choferes Para ver cuál es el ¿Cómo está? Muy buenas tardes Se registró un accidente En horas del tempranito ¿Es tal vez peligroso Correr en esta autopista? Ah no, peligroso Pues demasiado peligroso En planos En los espacios Más que todo Cuando es lluvia Todo el camino Está resbaloso Sí, pues como es La primera lluvia Es miloso El asfalto Entonces es resbaloso Por eso Y el peso también El peso también Y tiene precaución Pues para bajar Es bajada Muchas gracias Muy buenas tardes El parecer también De los amigos del volante Que saben Cuál es el peligro De bajar con lluvia Y el piso totalmente mojado El reporte que tenemos Desde la autopista La Paz y el Alto Ya está completamente limpio De los destrozos Que ha causado ese accidente Y el tránsito vehicular Se encuentra con total normalidad Como se les decía Muy bien Rudy Gracias por la información Han tratado de resolver Los daños Que se han registrado Justamente en la autopista La Paz y el Alto Y dar normalidad A la transitabilidad En este punto A ver Bania Con las siguientes recomendaciones Por favor El exceso de velocidad En la autopista La Paz y el Alto Es pan de todos los días Los vehículos aprovechan Esta vía Que es una vía rápida Y no respetan los límites Que por algo están estipulados Hay límites de velocidad Para evitar este tipo De accidentes Y por otro lado Si las lluvias Están mojando Y el asfalto Y esto también Genera más Cuando los vehículos No tienen El mantenimiento respectivo Sin duda Y este es un claro ejemplo Una colisión múltiple Hay tres personas heridas Recordemos lo que sucedió En la madrugada El trastro sigue haciendo el trabajo Pero hace una colisión Bastante fuerte Vehículos bastante afectados Como puedes ver La parte delantera De uno de ellos Está abollada Hay otro vehículo Que tiene la parte trasera Abollada Y bueno A esta hora Están prácticamente Con las grúas De alguna manera Retirando a estos motorizados Flotas En el carril de bajada Que han colisionado Justamente Y como ves Esta baranda Ha sido rebasada Este separador Del centro de la autopista La colisión Ha sido bastante fuerte Como podemos ver Hay efectivos Que están realizando Su trabajo en esta jornada Hay grúas Que ya se van a llevar Por lo menos Estas dos flotas Que han estado implicadas Una que tenía Letrero todavía De Oruro Otra dice La Paz Son la flota Aroma Justamente Y la otra Es Transalte Este es otro De los vehículos Afectados Que venía En carril De subida Y como ven Ha quedado bastante Dañada En la parte trasera Yo vi los conos Desde más abajo Entonces ya estaba frenando Porque casi El de derecha Igual estaba viniendo Pero estaba frenando Con calma Ya estaba viniendo Pero el coche Con toda la velocidad Eso vino Y me impactó Un vehículo Tipo bus Habría tenido Desperfectos mecánicos Por inclemencias Del tiempo Y a consecuencia De eso Se han surgido Los demás hechos De tránsito Se ven involucrados Cuatro vehículos De bajada Y dos vehículos De subida Los buses Se encontraban Con pasajeros A bordo Si se encontraban Con pasajeros Y también han sido Evacuados ¿Cuántos heridos En total? Tres Hasta el momento Registramos Tres Todavía estamos En proceso De investigación En instantes En Los auteros Son un dolor De cabeza Para la población En la ciudad Del Alto Porque actúan Como si Todos los vehículos Que están en la calle Fueran suyos Los roban Es decir Le cambian Absolutamente Todo Y este viene A ser un problema No solamente De la población Alteña También De la policía Que hasta ahora No pone un freno Al mal accionar De estas personas Enseguida Ya son horas De que concluya La presentación De documentación Por parte De quienes Tienen la intención De ser fiscal General Del Estado José tiene los detalles Para nosotros Adelante Y efectivamente Compañeros Nos encontramos En la comisión Mixta De justicia Plural Donde se están Recepcionando La documentación De los postulantes Al fiscal General del Estado Me encuentro Con Alan Chocetilla Él es el técnico O responsable De esta comisión Muy buenas tardes ¿Cuántos postulantes Ya entregaron Sus documentos? Buenas tardes A todos los televidentes Bueno Hasta el momento Tenemos ya Once postulantes Dos mujeres Y nueve varones Procedentes De diferentes Departamentos Ya vamos ya En el penúltimo Día de postulación Esperemos ya En el transcurso De esta tarde De mañana Que es Último día Tengamos ya Una bastante Afluencia O cumplir Lo que son Las expectativas Que tenemos Lo mínimo Eran cinco Y hemos superado Exactamente Ya hemos llegado A superar Lo mínimo Ya tenemos Once postulantes Entonces Ya Estaríamos Abriendo paso Lo que es A la siguiente Etapa Que es La verificación De requisitos Comunes Y específicos Acaba de presentar Precisamente Un interesado ¿De qué departamento? Bueno Es el Último postulante Es el departamento De Cochabamba Los horarios Para los interesados Por la tarde Estamos Desde las dos De la tarde Y media Hasta las seis Y media De la tarde Mañana Miércoles Vamos a estar Por la mañana Desde las Ocho y media De la mañana Hasta las doce Del mediodía Por la tarde Dos de la tarde Y media Hasta las seis Y media De la tarde Vamos a atender Hasta el último Que esté en fila Vamos a cerrar Las puertas A las seis Y media De la tarde Las puertas Del legislativo Muchísimas gracias Y recuerde que este Miércoles Es el último día Para la presentación De los documentos El cargo Del fiscal General del estado Concluye Este veintitrés De octubre próximo Y hasta esa fecha Se debe elegir A la nueva autoridad El ingreso Para los interesados Es por la calle Colón Al edificio De la asamblea legislativa Gracias por esos datos José Entonces poco más De diez personas Que han presentado Ya la documentación Y después de que Se conoció Un video polémico Donde se observa Los ponchos rojos Con pasamontañas E incluso armados Y que cuatro De sus dirigentes Hayan sido aprendidos Este sector Mantiene sus medidas De presión Incluso Reaccionaron Contra los medios De comunicación Que solo estaban Cubriendo Este trabajo O más bien Esta medida de presión Del sector Veamos Vemos que hay demanda De pasajeros Para llegar Hacia el sector De Copacabana Bueno hay rutas alternas Que se están tomando De alguna manera Para evadir Y obviamente Poder llegar Hacia el destino Hay vehículos Que llegan Hasta este lugar Y realizan Un transbordo De pasajeros Para volver Nuevamente Hacia lo que es La ciudad De El Alto Vemos Los ánimos Bastante Molestos De los De los bloqueadores Justamente acá De los ponchos rojos En qué momento Se va a garantizar El paso Para la gente Estamos sujetos A disposición Bueno como ven Ahí a la espera Están todavía Para de alguna manera Poder conciliar Con los bloqueadores Y poder ver El paso Y ayer por las redes sociales Han estado circulando Estas imágenes Que usted está viendo Son ponchos rojos Armados Y con armas Incluso se ha determinado Qué tipo de armas Son Que tendrían Pues evidentemente Balas Que son letales Lo cierto es que Hay personas que dicen Que no saben nada Al respecto Por ejemplo Senador Guillermo Cevani Que señaló Que desconoce La existencia De dichas imágenes Me parece gravísimo Que hayan ese tipo De Digamos De De Fotos Y de videos Respecto a armamento Con la población boliviana Esperemos que no se llegue a aquello Hay un morbo en la población Que están queriendo enfrentamientos Y le decimos al presidente Le decimos a Evo Boladas Cuidado El país se quiere Paz Paz Y paz Está claro Que unos bloquean Tupacatari Otros marchan Que son los de Evo Morales Y otros Anuncian Que probablemente No van a permitir Estos bloqueos Y estos Y estos Este Esta marcha Lo que quiere decir Que probablemente Van a reprimir Esa es la disyuntiva A la que nos mete El gobierno nacional Y además Quiere intentar Resolver Y discutir Este problema Echándole la culpa A la oposición ¿Cómo es posible Que por intereses personales De Evo Morales Y hace Catacora Ellos estén llevando A este momento Al país De incertidumbre total El país tiene más problemas Que resolver Tiene problemas más importantes El país es más grande Estos dos señores Sí, esta es una lucha Incansable Por los incendios Pero no solamente La situación es crítica En el departamento De Santa Cruz Sino también Se viven tragedias En cuanto a flora Y fauna En el departamento Del Beni Me quedo sin campo Sin ganado No sabemos todavía Cuántos Hay ni bañales Tirados por todos lados Dos horas Fue lo que tardó Dos Dos horas En dos horas Mínimamente Esto ha tenido que quemar Mínimamente Unas 15 mil O 20 mil hectáreas Mínimamente En dos horas Tenía Me diga Tenía Un humo negro Vejaba que era Era lluvia Pero luego la tierra Después Se levantó aquí El techo de la casa Y Pues salimos Ya cayó Aquí un árbol Un pedazo Desde aquí Y allá Tuvimos que caía fuego Caía fuego Caía fuego Llovía fuego Y empezó a arder Toda la bosta El corral ahí Ya más Salimos a jugar A la pampa Más peor Ya no estaba Viciando el humo Tuvimos que regresarnos Refugiarnos en el monte Tenemos que ir a buscar gente Que no encontramos Tenemos gente perdida Las ráfagas Las agarraron No sabemos en dónde Y tenemos que ir A rescatarlos Todos los puestes Se nos quemaban Toda la madera Todos los estacones Todos, ¿no? Todos los barrios Todos Ganados muertos Ganados quemados Llovió 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 fuego Llovió fuego Más de 70 kilómetros Por hora el viento Arrasaba Llovía 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 fuego Es muy triste Esta dura realidad Por la que están atravesando Varios pobladores Y dueños de haciendas Tal el caso De uno de ellos De esta estancia Más bien Quien nos ha enviado Este video Donde pide ayuda Hemos tomado una pausa La gente está cansada Hemos trabajado Casi los dos días Sin dormir O durmiendo Muy, muy poco Hemos perdido Cerca de 25 cabezas Muertas directamente Hay muchas otras Que tienen las patas quemadas Las uñas quemadas Posiblemente van a morir Hay cerca de 30, 35 cabezas El problema es que el viento Fue tan fuerte Fue una especie de tormenta Huracán El área devastada Solo en el viento Fueron cerca de 12 mil hectáreas Y un avance lineal De 17 kilómetros En 45 minutos Sigue quemando la tierra fiscal Sigue quemando el predio Esperemos que no avance más el fuego Que cabe recalcar Que toda la zona Aledaña a nosotros Son tierras fiscales Que aproximadamente Pueden ser 500 mil hectáreas De tierras fiscales Pampa No hay nadie No existe nada No existe ganadería Y de ahí vienen los fuegos Pero esos fuegos Vienen de muchos lugares lejanos Lleva un mes ardiendo Se nos queme el alma Está en marcha esta campaña Los otros activados Evidentemente para pedirle a usted Que donen Donemos para quienes En este momento Están sufriendo Justamente por estos incendios Que son las personas Que viven en el lugar Los bomberos Que están trabajando Los animalitos Tenemos un QR Le vamos a mostrar por favor Que está a nombre Y le voy a reiterar Una vez más Verifique cuando usted Ingrese al QR Para hacer su donación Verifique que sea A nombre del Rotary Club Santa Cruz No está a nombre De ninguna persona en particular Sí a nombre del Rotary Club Santa Cruz Que es la que está administrando Justamente estos fondos Se nos quema el alma Llevamos ya varios días Y estamos realmente Agradecidos con el apoyo Que la ciudadanía Nos está dando Y claro que tenemos Buenas noticias Gracias Bania Porque vamos a repasar Cuál es el monto Que se ha logrado Hasta ahora Gracias al aporte De todas las personas Familias Empresas Todo el país Ya lo está viendo usted En pantalla Ciento treinta y ocho mil Cuatrocientos ochenta y uno Con ochenta y cinco Bolivianos Ahí está Mire usted En su pantalla En cuestión de horas Nada más Hemos logrado Recolectar esta cifra Gracias a su apoyo Gracias a su colaboración A su solidaridad Y de verdad Que vamos a continuar Reuniendo más esfuerzo Luciana Sin lugar a dudas Es la campaña más exitosa Y nos jactamos de aquello Porque lo hacemos Junto a ustedes Gracias a su confianza Gracias a la transparencia Que siempre ha garantizado La red Bolivisión Esta vez Vamos a ayudar A quienes están En primera línea Bania Así es Pero esta cifra También se logró Gracias al apoyo De FENCOMIN Hoy muy tempranito Nos dieron Tremenda sorpresa Luciana Vamos a recordar ¿Qué es el cooperativo Minero boliviano? ¿Qué es el cooperativo minero boliviano? ¿Qué es el cooperativo minero boliviano? La Federación Nacional de Cooperativistas Mineros de Bolivia Está presente con nosotros Sumándose a nuestra campaña Pero es una entrega gigante Estamos mostrando esa solidaridad Hacia nuestros hermanos De Oriente Boliviano Es que esto les ayude En todas las necesidades Que ellos están teniendo No solamente ellos Sino también los voluntarios Que están trabajando Mitigando Sufocando el fuego Que está tal vez allá Redoble de tambores 39 mil 39 mil 40 mil 40 mil Aquí están 44 mil Y con este mil 45 mil Son 45 mil bolivianos Más 5 mil El producto 50 mil bolivianos Por ahora Sí Eso es todo por ahora ¿No? Acá está Ya ve Una de las movilidades cargadas ¿Cuántas aguas Usted podrá contar? Yo les digo Son 167 paquetes Que justamente se van Para sofocar los incendios Y para dar ese aliento A los bomberos voluntarios Están valuadas En 5 mil bolivianos Y acá está conmigo El tesorero de FENCOMIN A ver una vueltita En este sentido por favor Porque en esta mochila Además ¿Cuánto hay? 45 mil bolivianos Que hay que ir a depositar al banco Al banco mercantil Vámonos entonces Sí se pudo Sí se pudo Entonces 45 mil bolivianos Depositados Don Luis Sí Pues efectivamente Hemos hecho el depósito bancario A número de cuentas Del Rotary Club Que nos ha extendido La Bolivisión Entonces yo creo Que con esto Estamos satisfechos Boucher Misión cumplida Hay que ver Cómo va creciendo esa cuenta Porque Se nos quema el alma Que se sumen a esta campaña Nuestros compañeros Mineros cooperativistas A nivel nacional Sean departamentales Sean regionales Y a todas las instituciones Por el bienestar De nuestros hermanos Que están afectados En total Son 50 mil bolivianos 45 mil en efectivo 5 mil en paquetes de agua De botellas de agua Que son 167 Las bases Se han movilizado Y han realizado Su aporte De momento El aporte mayor Y esperamos por las instituciones Por las empresas A ver si podemos superar este punto Qué buen ejemplo Richard Para mí me parece Un buen ejemplo También para que las instituciones Publicas y privadas Pues también digan Presente Estoy aquí para ayudar Como tú has dicho Bania A quienes están En primera línea Sin duda Ha sido muy grato El poder recibir esta noticia De hecho Richard Fue a recibir el dinero Y directo Hasta el banco Para que se haga todo De forma transparente El depósito correspondiente Porque claro Nosotros no manejamos Ni un centavo Sino el Rotary Santa Cruz Pero vamos a recordar Este momento Con las botellas de agua También los paquetes A ver Qué entregado fue conmigo Se nos quema el alma Una campaña impulsada Por Bolivisión Que tiene gran Gran aceptación Por la población Y al momento Continúa llegando la ayuda Estamos desplazados En diferentes puntos del país Y los centros de acopio Tienen buen resultado Este es el cariño de la gente Muy importante Apoyar en estos momentos A la población Que necesita ayuda Y con eso estamos Esto nos da a ver Que estamos tan unidos Y mire todo lo que hemos podido Todo lo que nos ha podido llegar En tan pocos días Las personas se nos están sumando También a esta noble causa Y van a apoyar A lo que es el guardado De estos botellones de agua Para luego enviarlos A los bomberos A los héroes sin capa Que están luchando 24-7 contra el fuego De mi parte Me siento feliz Porque puedo hacer algo Dentro de mis posibilidades Con un granito de arena Se puede ayudar A que esto disminuya Y con todos Sé que lo podemos lograr Claro, es bastante gratificante Saber que de alguna manera Se puede dar un aporte A la sociedad Creo yo que como hermanos Todos debemos ser solidarios Y practicar la empatía En todo momento Ya nos estamos organizando Para poder enviar Donde están los incendios Le agradezco mucho A Bolivisión Y a todas las personas Que están donando Y traiendo aquí Su granito de arena Muchas gracias Estamos muy contentos El Rotary Porque en todos los departamentos Nos están ayudando Para esta campaña Hemos recibido mucha ayuda De toda la población Bolivisión realmente Cada día llega camiones Y camiones de Bolivisión Llegando, llegando Con las víveres Con las aguas Bolivisión realmente Mil gracias Recuerde que tenemos Nuestro código QR Para que usted Continúe realizando Las donaciones Le solicitamos Que usted pueda En este momento Realizar el escaneo O directamente Ya con su cuenta del banco O la aplicación del banco Poder realizar su donación Le recuerda además Que tenemos una página oficial Donde usted va a encontrar El código QR De manera constante Que es www.senosquemelalma.com Y también, claro En todas nuestras ediciones Y programación en vivo Le estamos mostrando De manera constante Pero ojo No se preocupe Tal vez usted No tiene o no cuenta Con la aplicación móvil De su banco En su teléfono celular Le voy a dar el número de cuenta Tome nota O le puede tomar también Una fotografía a la pantalla Es del Banco Mercantil Santa Cruz Esta es la única cuenta autorizada Rotary Club de Santa Cruz De la Sierra Ese es el nombre completo De la cuenta El número Se lo dicto por favor 40 10 85 33 55 Se lo repito 40 Cuenta 10 85 33 55 Esa es la cuenta En la que usted puede realizar El depósito De lo que pueda No se preocupe por los montos Créame Que lo poquito Que usted tenga Para estas familias Para estos bomberos Para estas comunidades Significa muchísimo Se nos quema el agua No se olvide El destinatario Tiene que ser Rotary Club Santa Cruz Seguramente le va a estar ahí En su reporte Una vez que haga La contribución Ahí tenemos el cuero Para que la gente participe Y esto es importante Señalarlo Porque hay gente Inescrupulosa Que se quiere aprovechar De esta situación Aunque usted no lo crea Sí Por eso tiene que estar alerta Verifique bien Al momento de hacer Su donación Por favor Y por eso Hemos elaborado Este tutorial Para que usted Este bien informado De cómo puede hacer La donación respectiva Sin caer en manos De estos estafadores Vea Mediante las redes sociales Nos llegaron denuncias Que están utilizando Nuestro código QR De la campaña De nuestra campaña Se nos quema el alma Acompáñenme Porque hoy voy a mostrarles Cómo deben utilizar Su banca digital Para dejar el dinero Directamente a la cuenta Donde debe llegar El primer paso Es ingresar a su banca móvil Del banco que utilicen Después buscamos la opción Para transferir o pagar Mediante código QR Luego colocamos O escaneamos El código QR De nuestra campaña Se nos quema el alma Que lo van a encontrar En todas nuestras redes sociales Ahora bien Escuchen Y vean Muy atentos Los detalles del pago La persona destino Lleva el nombre De Rotary Club Santa Cruz De la Sierra Rotary Club Santa Cruz De la Sierra Y la referencia Debe llevar el nombre De nuestra campaña Se nos quema el alma Nombre de la referencia Se nos quema el alma Seleccionan el monto Que deseen donar Y listo Así evitamos Que todos ustedes Sean estafados Por estas personas Inescrupulosas Se me olvidaba Se me olvidaba Si no utilizan Un código QR Para hacer pagos También Pueden ir A depositar Al banco Mediante la cuenta 4010 85 33 55 4010 85 33 55 Del banco Del banco Mercantil Santa Cruz Además tenemos Una página web Así es Para que usted reciba Toda la información Porque el QR Trucho Llamémoslo así Que no direcciona Lógicamente Al Rotary Santa Cruz Está en diferentes grupos En redes sociales Grupos de WhatsApp Por eso le pedimos Que por favor Verifique bien Ingrese a nuestra página Si usted tiene alguna duda Y es que en este lugar Va a encontrar Toda la información Y además El QR Y el número de cuenta Además donde usted Puede hacer su transferencia No es difícil www.senosquemaelalma.com Nuestra cuenta Pertenece a la entidad bancaria Banco Mercantil Además si el número de cuenta Si usted es susceptible A esta clase de situaciones Va directamente al banco También puede hacer su depósito Al número de cuenta Que existe En nuestra página oficial Nos vamos a la ciudad del alto Para hablar de un problema Que no termina Es más cada día Es más peligroso Porque tenemos que hablar De estos auteros Que se roban A cualquier hora De donde sea De donde ellos vean conveniente Un vehículo Esta vez se robaron Una vagoneta Estamos en la ciudad del alto Nuevamente una persona Esta vez un hombre Fue víctima nuevamente De los denominados auteros Quienes se llevaron Su vehículo Esto ha ocurrido El día jueves Yo siempre soy Soy vecino De por aquí De Bolivia De la clínica Fides al frente Como sé que tienen cámaras Y hay personal De seguridad también Entonces yo Varias días de feria Siempre lo dejo ahí Ese día Cuando he vuelto Después de una hora Mi auto ya no estaba En realidad Dos autos Que son cómplices Es un minibus Y otro taxi blanco Donde salen las personas A modo de hacer Digamos Como le dicen Su cómplice Que está avisando Quien viene Quien no viene Mi auto es Mitsubishi Vagonetita Color azul 803RAB Es mi placa Todo eso Pero no se nota Muy bien La placa Del minibus Y del taxi blanco Que son cómplices Son tres Y creo que Ya han avisado Más antes Que se han perdido Autos de por ahí Estacionamientos Pero no sé Si tiene conocimiento De esto La policía Y ahora estoy En espera De que me den Los resultados El investigador Por favor Repasemos juntos Estas imágenes Gracias a las cámaras De seguridad En este sector Vallivian Que lograron captar El momento En que estos antisociales Aparentemente Movilizados En dos vehículos Realizan el robo De este vehículo De marca Mitsubishi Vean ustedes Ahí está Como llegan Estos vehículos Ese es el robado Ese es el vehículo Robado De esta manera Se lo llevan Y como les decía Ellos actúan En equipo En grupo Aparentemente Dos vehículos Llegan también Inmediaciones del lugar Y luego de que Abren el capó Logran conectar La batería Proceden a robarse El auto Que se va escoltado Además Por los otros dos vehículos Que estaban siendo Parte de este robo Miren Así Sin problema Haciendo una maniobra Muy tranquila Dan la vuelta El vehículo Y prácticamente Se lo llevan Mucha atención A las autoridades Los vecinos La gente de la zona Está solicitando Que puede existir Mayor patrullaje Y mayor seguridad A ver Era la fuente De ingreso De esta familia De esta persona Que realizaba Trabajos En el lugar A ver Ahí están Los sospechosos Llegan Deambulan Por el lugar Luego de que El vehículo Está estacionado Ahí Logran identificar El objetivo Y de esta manera Se van acercando Al motorizado De marca Mitsubishi Color azul Le voy a retirar La placa Por si usted lo ve Por favor Es un Mitsubishi azul 803-RAB Esa es la numeración De la placa Para que usted Lo tome en cuenta Y atención Por favor Que nosotros Estamos atentos A todos Los datos Que usted Pueda brindarnos O a lo que le esté sucediendo En su zona En su barrio Si nuestros reporteros Express Están atentos Nuestra línea Está funcionando 24 7 Para que usted Pueda comunicarse Con nosotros Y vean ustedes Ahí está En la cámara De seguridad Gracias a Los vecinos Que nos han brindado Estas imágenes Se logra identificar Cómo proceden Estos antisociales Se preguntará usted Cómo está El centro paseño Congestionado Esa es la respuesta Mejor se lo muestro A través de las cámaras De seguridad Mire usted En el sector Avenida Mariscal Santa Cruz Calle Oruro Hay bastante tránsito vehicular A esta hora En el centro de La Paz Ya tenemos solcito ¿Verdad? Amanecimos bastante nublado Sobre todo por la lluvia Que cayó En horas de la madrugada Calle Colón Y Avenida Camacho También Con varios vehículos Que están aguardando El semáforo en verde Para poder avanzar Hay un poco de caos Tome previsiones Como siempre En el centro Usted va a demorar Si va en vehículo Si tiene que tomar Transporte público De igual manera Una dosis de paciencia Como siempre En el centro de La Paz A ver Vamos a continuar Con más información Y establecemos contacto Una vez más Con Donato Hanover Sector Vila Vila Y estos sectores Que están movilizados Donato Exactamente Este es el punto De Vila Vila La población De Vila Vila Está con Por lo menos Alrededor dos cerros Del punto Donde está El bloqueo Agente Al lado derecho Flanco derecho Está parapetada A mitad Y hasta el borde Del cerro Ahí están Toda la tarde Bueno Todo lo que va De la tarde Y toda la mañana Han estado ahí Haciendo La vigilia Acá En la Ya en la capa asfáltica Como podemos observar Todo vehículo Que circula Pasa por este punto Pasan por la tranca El puesto de control Policial Y posterior Pasan este punto De control Ciudadano Si vale el término Todo vehículo Que pasa Se detiene Son revisados Por la gente Que está bloqueando Acá Y posteriormente Prosigue el camino Ya sea que estén Saliendo de Oruro O estén ingresando Hacia el lado de Oruro El flanco izquierdo En el cerro También tenemos gente En menor cantidad Que están primero En la pampa Y posteriormente Ascendiendo hacia el cerro En menor cantidad También se ve Gente que están atentos Estamos observando Qué es lo que está ocurriendo En este punto Vila Vila Carretera La Paso Oruro Bien Donato Muchas gracias Vemos entonces Gente dispersa Incluso miren Esta imagen En la punta del cerro Que están ahí De seguro Realizando alguna especie De vigilia Guardando Por si se registra Alguna situación Ojalá que no Ojalá que no Entendemos que sí Aparentemente Se han registrado Algunos amagues De enfrentamientos Pero por ahora Al menos En Vila Vila Esta es la situación Gracias por graficarnos Y por estar en el lugar De los hechos Donato Hanover Y a propósito De esta movilización Que ha iniciado Y que está siendo liderada Por Evo Morales ¿Qué dicen los diputados Y asambleístas? Escúchalos Es muy lamentable Que el expresidente Evo Morales Le ponga el nombre A esta marcha Para salvar Bolivia La población Y nosotros Como diputados Nacionales Podemos decir Es para hundir A Bolivia Económicamente Porque no es el momento De realizar marchas No es el momento De hacer conflictos Lo que menos le interesa Al señor Evo Morales Es el respeto A la vida Es el respeto Al medio ambiente No le interesa La estabilidad No le interesa Que el pueblo boliviano Esté sufriendo Se ha caracterizado Por eso En estos más de 14 años Que ha gobernado El único objetivo De esta marcha Es acortar el mandato ¿Eso qué significa? Golpe de Estado Golpe a la democracia Porque el presidente Así como los legisladores De la Asamblea Legislativa Provincial Hemos sido elegidos Para cinco años Es para salvar Su propio pellejo De Evo Morales Para eso Está marchando Para salvar Su propio pellejo Así que Que no le tienden La mano Eduardo del Castillo Vamos a ver De qué está hecho Eduardo del Castillo Vamos a ver De qué está hecho Porque Ha sido notificado El movimiento Al socialismo Del ala evista Por la justicia Para que no generen Confrontamiento Para que no generen Inestabilidad La semejante payasada Que hace para salvar La Bolivia Una marcha Un bloqueo No salva a la Bolivia Más a lo contrario Empeora todas las crisis Que estamos viviendo En este país Por lo tanto Yo creo que está Totalmente equivocado Queriendo confundir Que va a salvar a Bolivia Lamentablemente De un falso discurso Le vamos a enviar Al señor Evo Morales Una gorra y una Biblia Para que de una vez Se pronuncie E indique Que está haciendo Lo mismo Que el señor Luis Fernando Camacho Hizo el 2019 Con una gorra Y una Biblia Intentaba llegar A la sede En este caso De gobierno A la Casa del Pueblo Para pedir la renuncia A Evo Morales Y hoy Evo Morales Está haciendo Exactamente lo mismo Que pretende Llegar con su movilización Para pedir la renuncia De nuestro presidente Y vicepresidente Que el pueblo lo sepa Evo Evacho Eres igual a Camacho Y nos preguntamos Con esta situación ¿En qué ha quedado Ese proyecto de ley Para sancionar Los bloqueos? Mucho menos Todavía con bloqueos A eso me refiero Lo tendrá que ver El ministerio de gobierno El ministerio público Para que no generen Bloqueos Para que no generen Violencia Pasaron siete meses Desde que la Cámara De Industrias Presentó un proyecto De ley A la Cámara De Diputados Para sancionar Con hasta ocho años De cárcel A quienes bloqueen Los caminos Lamentablemente Dicho proyecto Aún no se agendó En ninguna comisión O comité De la Cámara Baja Más que un proyecto De ley Entiendo yo De que hay una resolución Constitucional Que eso Lo tendrá que ver El ministerio de gobierno El ministerio público El órgano judicial Nosotros no vamos A encargarnos de ello Sin embargo Vamos a pedir siempre De que a todos Se corte con la misma vara El presidente Luis Azecatacora Los ministros Van a hacer Respetar La acción Constitucional Correspondiente Y se tiene que dar La libertad De tránsito De un punto A otro Hacia los ciudadanos No podemos Generar Lo que es El estrangulamiento Económico Lo han remitido A diputados Tengan por seguro Digamos que se va A trabar ahí Y va a dormir En el suelo de los justos No va a ser nada extraño Que algunos parlamentarios Estén en la marcha ¿No? ¿Eso qué significa? Que las autoridades Que hemos sido elegidos Por la población boliviana Para solucionar los problemas Nos estamos convirtiendo En un problema más Para la sociedad ¿No? Y cuando lo que se debería hacer Digamos Es debatir Y generar pues Ya sea la aprobación O rechazo O observaciones Lo que quieren Es aumentar Los puntos de bloqueo Muy a pesar De que hay una sentencia Que te indica Que eso no puede Hacer esta marcha Aportado de esta manera Porque hemos apoyado Que el ex diputado Barral Interponga esta acción Popular Nosotros hemos formado Parte del respaldo A esta acción popular Justamente como Bancada de Comunidad Ciudadana Para precautelar Pues los derechos De la población boliviana Y de la población paseña Y atención Nos reportan Que hay movimiento Desde la UTOB Esto en La Paz Estamos con Sergio Loza Desde el lugar Sergio Cuéntanos ¿Qué está pasando Por favor En la unidad táctica De operaciones policiales? Efectivamente Hace instantes Nada más Evidenciamos De que un equipo De unos 80 efectivos Oficiales Se ha desplazado Con armamento Y de igual forma Con sus chalecos blindados Tenemos entendido De que hace instantes Nada más Ocurrió Un incidente En Vilaví La cartera Oruro De acuerdo a lo que Estábamos consultando No nos quisieron Dar más información Pero lo cierto es Que como ustedes Están viendo En sus imágenes Que hay Hay movimiento Aquí en la unidad Táctica de operaciones Policiales Al momento Se reportan De acuerdo al mapa De la ABC Cinco puntos de bloqueo En horas de la mañana A horas siete y media De la mañana Se reportaban Diez puntos de bloqueos En carretera Oruro a la paz A la actualidad Reiteramos Cinco puntos Muy bien Sergio Gracias por la información La policía está a la pronta Ante cualquier situación Para acudir A los puntos de bloqueo O también A las movilizaciones Que se están registrando Algo pasa en el río Rocha En Cochabamba Está nuestro compañero Edwin Soria Para contarnos Porque se habla De posiblemente Espuma tóxica Edwin Y no solo la basura En las calles Contamina Cochabamba Sino el río Rocha Que hasta ahora Pese a una instrucción De la Contraduría De hace años atrás No puede recuperarse Estas aguas Otra vez Ha llamado la atención A la población En Cochabamba Estas aguas Que llegan justamente Desde Sacaba Estamos a la altura Del puente Calacala En el río Rocha Estas aguas llegan De la avenida Villazón De otros lugares Cerca a la jurisdicción De Sacaba Y bueno Se tiene a lo largo De la avenida Villazón Varias fábricas Varias otras industrias Que todavía no han adecuado Se entiende En su sistema ambiental Y es por eso Que llama la atención De mucho tiempo Se ha percibido No es primera vez En otras ocasiones Ya la gobernación Y la alcaldía Verificaban que esta espuma Es porque hay Agentes químicos Metales pesados Agentes contaminantes Del agua Que conforme va pasando Va llegando justamente De este salario Sacaba Ingresa a la jurisdicción Del río Rocha En el cercado Y mire A lo que va transcurriendo Se genera esta espuma Que encima Ya tiene un color oscuro Y mire Cuando se va secando Se va volviendo De este color Con una especie De carbón Ceniza acumulada Negra El agua Obviamente tiene mosquitos Es un odoro Insoportable Cuando uno se acerca Y lo peor es que Algunos animales Que también tienen Sus dueños Los traen justamente Por este sector del río A consumir hierba Fundamentalmente Hay burros A veces hay vaquitas Y como en este instante Se ve A esta altura de la tarde Caballos Que Bueno Consumen Esta agua Yo les voy a mostrar El barro La cantidad De este líquido De este sedimento Que queda justamente Mire Se va secando así Son como una especie De carbón Que se va secando Esto es de semanas atrás Bastante duro Mire Está como carbón Lo rompe Mire Así se va secando Y llega uno más Aquí todavía está húmedo El olor es insoportable Y bueno Todo eso La espuma que llega Hay agua detenida Y en los costados La espuma después De días se vuelve Así como una especie De carbón La contaminación No para En este espejo De agua Que hace años Era el río Rocha Y bueno Durante Ya El último siglo Se ha visto contaminadas Las aguas Con un color turbio Así oscuro Seguramente va a militar Un informe Por parte de la alcaldía Medio ambiente del cercado También La secretaría De madre tierra De la gobernación Para que se ejerza control En la jurisdicción De Sacaba Y bueno Esta evidencia De la espuma Que genera todavía Agentes contaminantes En esta agua Que incluso Cerca al Valle Bajo Era utilizada Para riego Bueno Hay un efecto Multiplicador De las aguas Que se consumen Justamente Por parte de animales Y son reutilizadas En otros sistemas De riego Una agua De dudosa calidad Y bueno Por las fábricas Que van generando Justamente Esa espuma Que usted va viendo Al fondo Que se genera En algunos tramos Del trayecto En el río Roche Este cerca Al puente Calacal Acerca al estadio Departamental Félix Capriles El panorama Que se vive Ambientalmente En Cochabamba Es preocupante Qué triste Edwin Gracias por la información Solo voy a decir Algo más Mientras Espero que las autoridades Puedan De una vez por todas Ver de dónde Está viniendo O qué fábrica Es la que está contaminando Ya hay antecedentes De este mismo hecho Desde el 2022 Así es que Es posible Que durante estos dos años No se haya hecho nada Y tampoco se haya sancionado A quienes están contaminando Esta parte del río Rocha Gracias A ver Bania Hemos hablado De movilizaciones De marchas De bloqueo De movimientos policiales De inseguridad De incendios Y hasta de contaminación Volquemos la página Por favor Tú tienes algo Sí Una iniciativa Que va a ayudar A los niños De escasos recursos Un gran ejemplo Que se debería replicar En otros municipios Vamos a ver la nota ¿Te parece? Y luego lo comentamos Muy bien Chicos Vamos Hola 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 ¿Está bien? Hola 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 ¿Ya me quieres subir? ¿Me quieres ir a acomodar? ¿Ya? ¿Ya? Hola 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 Soy una de sus fans Yo también Siempre veo Noticiero Yo también Yo también Hola Profe ¿Ustedes arman así El curso? Sí Aquí lo armamos todo En la calle Hoy es nuestro curso Estábamos aprendiendo robótica Y hoy día estábamos haciendo el autito Todos los días vienen aquí Los jueves nomás ¿Y a qué hora vienen? A las dos de la tarde Y media El día de hoy ¿Qué cosa van a aprender? Tarea ¿Qué hemos avanzado a la anterior? Robótica ¿Ya? Nosotros les damos una actividad estimulatoria para ellas, para la educación, para el apoyo pedagogico que les damos, porque ellos vienen también a realizar sus tareas Saltan los electrones Cuando yo diga protón, salta el protón Salta Protón ¿A quién? El protón es del centro, los del costado son electrones Y así siempre se forman Un recuento Les llevamos tecnología a las calles, lo que necesitan para la vida a los niños Nosotros no les enseñamos simple y sencillamente a sumar y desestar, sino es algo que les va a servir para la vida Porque esa es nuestra metodología La Cusi Panda trabaja con, enseñamos con el juego Todo es dinámico Este no es solo un mirador, en realidad no es un mirador Esto es una calle de una de las laderas en la zona de Alto Yojeta Y hasta este lugar, donde es el borde de la ciudad, llegan un par de educadoras En el vehículo que se llama Escolita Móvil Arman un aula Y de esta manera, del modo más alegre, imparten sus conocimientos Para generar la electricidad, hay dos partículas, que es el flotón y el electrón ¿Y qué estás pintando? Los, los, los saquitos para hacer los camanitos para que se suban los pasajeros Su bebé en la espalda Y tienen que trepar la montaña Para poder llegar a la casa, porque beben allá al medio Vamos a poner esto acá Acá Te voy a explicar unos a los ¿Y qué cosa te ha gustado de la escuelita móvil? A pintar las piedras No, pero el resto La profe nos ha dado unas llantitas de cartón, estos y un motocito Ya Y tengo una pila Ya Así es como termina una jornada De una clase más que han tenido Una clase dedicada a la robótica Y también a los colores La escuelita móvil De este modo, con una autoevaluación Concluye su clase Pero qué linda iniciativa Definitivamente es digna de aplaudirla y replicarla Y mi felicitación también a las profesoras, ¿no? Jocelyn y Marlene Quispe Que hacen este trabajo fenomenal en Alto Yogeta Y esas guaguas Felices Aprender jugando Esa es la teoría y lo que ponen en práctica Estas divinas profes que se dan el tiempo de poder llegar hasta este sector Porque los chicos las esperan Bania, fíjate hasta nuestro compañero Donato Se divirtió un montón aprendiendo Sí, y lo hacen una vez por semana, ¿no? Pero qué gran trabajo definitivamente Porque los niños en esta oportunidad Y las niñas aprendieron de robótica Entre muchas cosas De verdad, reiteramos Digno de replicarlo en todo el país prácticamente Muchas gracias por esa gran labor Vamos a Cochabambi Le voy a contar lo que ha pasado esta madrugada Porque eso de las cuatro Cuatro de la madrugada La policía intentó desbloquear El ingreso al relleno sanitario De Caracara Han hecho uso de agentes químicos Cuando todos los vecinos Estaban durmiendo Sin embargo, pues no ha sido suficiente Los vecinos del distrito 15 Han reaccionado Como usted puede ver en esta imagen Si me la puede ampliar, señor director Por favor Han reaccionado Los vecinos salieron de sus casas Evitaron en todo caso El ingreso de los efectivos policiales Por lo que tuvieron que replegarse Este momento ha sido grabado Como usted puede ver Por algunos vecinos Y también por las cámaras de vigilancia Los vecinos realmente Estaban ya organizados Para evitar ser reprimidos A esta hora Después de ese intento De desbloqueo Con esa gasificación Los vecinos Pues se mantienen En el lugar Han repudiado El accionar de la policía Tantas municiones Nos han reprimido Desde las 4 de la mañana Señorita periodista Nosotros estamos pidiendo Cierre definitivo Del botadero Un gran contingente policial Llegó hasta el ingreso Del botadero de Caracara Para poder reprimir A las personas Que se encontraban En el lugar Sin embargo Eso no fue posible Todavía El bloqueo Continúa en la zona No se remete Con la policía A las 4 de la mañana Sin piedad Han gasificado Dentro las casas Sin respetar A los niños Ancianos Eso es la molestia De esos vecinos Ahora se masifica Queremos que el pueblo De Cochabamba Nos entienda Hemos aguantado Durante 37 años La basura Ahora nos quieren meter Otros 25 años más Donde más quieren meter Esto no es político A la población Esto no es político Todos somos vecinos De base Todos 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 Los dirigentes Han vendido nuestra salud Entonces queremos Que esos dirigentes Se vayan Porque esos dirigentes No son dueños De nuestra salud Se han organizado Para que no los Estamos organizados Entre vecinos Nos hemos defendido Se cumple el sexto día De bloqueo En el ingreso Al botadero de Caracara Y es así como se encuentra Con promontorios de tierra Y una bandera de Bolivia Y cientos de vecinos De la zona Que están exigiendo El cierre definitivo De este lugar No se puede vivir aquí El olor es bastante Ya no es campo Esto es una ciudad Al medio de la ciudad Ya está botando la basura Ya no hay donde botar la basura Como vecinos Nosotros estamos pidiendo Cierre definitivo Del botadero Eso es lo único Que estamos pidiendo Seguimos hablando De esta problemática Y estamos con Tatiana Miranda ¿Qué dicen las autoridades De la alcaldía? Tatia, adelante Así es, hubo tensión El presidente FJV Que creo que sigue De rehena y arriba Está el presidente Del control social Están los comerciantes Su directorio Estaba la empresa privada Y estaba llegando Del arzobispado Uno de los padres Del vicariato ¿Por qué? Porque tenía que haber diálogo Hemos llegado Ustedes lo han filmado Hemos empezado a pedregarnos Hemos empezado a insultarnos Con ondas Con huaracas Con todo Es una trampa Lo que yo les dije Cinco días Que he estado todos los días Con todo un equipo técnico Para dialogar Es un movimiento político Que quiere pues Perjudicar la gestión Que quiere dañar A los cochambinos Que quiere enfrentar Hermano contra hermano Y esto es un movimiento Pagado Lo digo con nombre y apellido Evo Morales Ayma Sus diputados Sus senadores Senadoras, diputadas Son los que financian Este movimiento Y obviamente no hay Raciocinio para dialogar Usted conversaba con el alcalde Hace minutos ¿Qué es lo que le indicaba? No, pues el alcalde Me indicaba que era una barbaridad Lo que estaba pasando Que debemos precautelar La vida de don Freddy Live Que es el presidente Espero que no lo maten Ahí arriba Porque realmente Es gente irracional O sea, su argumento Que se dice Esos rellenos De los cochambinos Es nuestro Nosotros hemos pagado Por eso Les hemos dado Obras de compensación Vamos a industrializar Ahí ¿Qué es lo que quieren ellos? No, no Van a esperar Que la policía Muy bien, gracias Atienda por el reporte Sucede en Cochabamba Y más Y el gran movimiento Que está generando La red Bolivisión No es solamente en La Paz En Cochabamba En Santa Cruz En el eje troncal Sino en todo el territorio nacional Quiero saludar a Wilson Porque hay estudiantes Que se suman a nuestra campaña Y están trabajando Junto a nosotros Wilson ¿Qué tal compañeros? ¿Cómo están? Muy buenas tardes Nos encontramos en el Colegio Nacional Simón Bolívar Y obviamente La campaña de la red Bolivisión Se sigue expandiendo Y hay colegios Y unidades educativas Que se suman A esta noble causa Y estamos precisamente Con el joven Portillo Que es el presidente Del cuarto C Quien ha sido De la iniciativa De su curso Para poder realizar Esta campaña Y apoyar a la red Bolivisión Podemos dar a conocer Muy buenas tardes Esta campaña Que ustedes están llevando Adelante Ya hemos recolectado Para poder ayudar A aquellos que están Mitigando el incendio Buenas tardes Buenas tardes Señor Berasti Muchas gracias por el espacio Sí, recaudamos medicamentos Pomadas También víveres Y otros utensilios No tanto para bomberos Y animales Que están en la región De la chiquitania Bueno, es importante Dar a conocer De cómo nació La idea de poder ayudar De poder coadyuvar Porque han hecho Una recolección De bastantes víveres Entre muchas cosas Exacto Nace la idea Ya que nosotros vimos Que nuestro ambiente Oruro Estaba contaminado Si usted ve también Entre estos días Hay una humadera Y es por eso Que nosotros vimos La situación crítica ambiental Y decidimos Hacer esta pequeña Colecta y campaña Del colegio Participaron Varios estudiantes ¿Quiénes han participado? Participaron Tanto estudiantes Como profesores Padres de familia Muy bien Ahí está Esos son todos Los que han participado Precisamente En esta unidad educativa Y que hoy En horas de la tarde Más tarde Vamos a llevar A nuestro centro Y punto de acopio Para poder seguir Creciendo Todos los víveres Y todo lo que se está Recaudando acá En la ciudad de Oruro Nosotros con esta campaña Seguimos adelante También acá Desde la capital Del folclore de Bolivia Con este informe Y este reporte Nosotros volvemos Hasta estudios centrales Compañeros Estas buenas noticias En la ciudad de Oruro También en la calle También en la calle La plata 1276 Entre Ayacucho Y Cochabamba Contáctense con Paola Hay un número de celular También Gracias Desde ya Seguimos Hay uno más La paz Sopocachi En pleno centro La calle Gabriel González Entre las 6 de agosto Y la avenida Arce Calle Gabriel González Número 215 En la puerta Han colocado un cartelito Que dice Aquí se recolecta Para la campaña Se nos quema El arma Ahí está Y recuerde Que este es nuestro código QR Verifique bien Por favor En nuestras plataformas Usted puede enviar La ayuda Que desee Porque todo el dinero Está destinado Para ayudar A las personas Que más lo necesitan En los lugares De incendio Ahí está El QR Y el número de cuenta También Para que usted pueda verificar En nuestras plataformas Y redes sociales Llegamos al final Amigos Que pasen Buenas tardes Que vaya bien Gracias Hasta mañana